Es cierto que hacer ejercicio desde la comodidad de tu casa es una gran solución para las personas que no quieren acudir a un gimnasio. Pero la experiencia nunca llega a ser igual. Por eso se ha creado Tone Out, un aparato digital para un entrenamiento funcional. Este gadget tiene un entrenador personal que te guiará durante todo el proceso mediante sesiones de video. Te dará consejos personalizados y podrás escuchar comentarios constantemente para así conocer tu avance. Por otra parte, ofrece ejercicios para diferentes partes del cuerpo. A diferencia de las máquinas tradicionales, esta puede montarse en una pared sin necesidad de usar un taladro. Es capaz de eliminar el uso de pesas y sustituirlas por pesas digitales, gracias a su motor electromagnético y una aplicación instalada en tu teléfono. Tone Out cuesta casi $3,000 dólares, pero esperamos que se pueda masificar y bajar considerablemente su precio. Porque ejercitarte en casa como si estuvieses en el gym es asombroso.